Allá viene la doncella, la que desafía a Morales, la que adorna los vitrales de aquella que está tan bella. Dale Valentín Aguirre, dale al lástigo con saña, que su espíritu desmaya pero la libertad vive. En la Villa Altagraciana, dos siglos tiene una estrella, sino Capitula Monda, sino Monda Capitula. Heroica, mujer azuliana, Ana María la Doncella, en la Villa Altagraciana, dos siglos tiene una estrella, sino Capitula Monda, sino Monda Capitula. Allá viene la doncella, la que desafía a Morales, la que adorna los vitrales de aquella que está tan bella. Dale Valentín Aguirre, dale al lástigo con saña, que su espíritu desmaya pero la libertad vive. Allá viene la doncella, la que desafía a Morales, la que adorna los vitrales de aquella que está tan bella. Dale Valentín Aguirre, dale al lástigo con saña, que su espíritu desmaya pero la libertad vive. Viva Domitila Flores, viva Mercedes Alaña, si no Capitula Monda, si no Monda Capitula. Morales tú no eres hombre, yo ya deciré a la dama, viva Domitila Flores, viva Mercedes Alaña, si no Capitula Monda, si no Monda Capitula. Allá viene la doncella, la que desafía a Morales, la que adorna los vitrales de aquella que está tan bella. Dale Valentín Aguirre, dale al lástigo con saña, que su espíritu desmaya pero la libertad vive. Allá viene la doncella, la que desafía a Morales, la que adorna los vitrales de aquella que está tan bella. Dale Valentín Aguirre, dale al lástigo con saña, que su espíritu desmaya pero la libertad vive. Hacia la isla de Martín, Morales puso la proa, si no Capitula Monda, si no Monda Capitula. La Campos murió feliz, la veló el coquivacoa, hacia la isla de Martín, Morales puso la proa. Si no Capitula Monda, si no Monda Capitula. Allá viene la doncella, la que desafía a Morales, la que adorna los vitrales de aquella que está tan bella. Dale Valentín Aguirre, dale al lástigo con saña, que su espíritu desmaya pero la libertad vive. Allá viene la doncella, la que desafía a Morales, la que adorna los vitrales de aquella que está tan bella. Dale Valentín Aguirre, dale al lástigo con saña, que su espíritu desmaya pero la libertad vive. ¡Suscríbete al canal!